Tiernos, protagonista de, Luis Miguel, la serie, presentó a su guapa hermana desde que se estrenó, Luis Miguel, la serie, que la popularidad de Diego Boneta ha estallado en Latinoamérica. Y es que el actor no solo ha destacado por interpretar de gran manera al cantante, su gran atractivo físico le ha significado sumar miles de seguidoras en todo el mundo. Desde que se estrenó, Luis Miguel, la serie, que la popularidad de Diego Boneta ha estallado en Latinoamérica. Y es que el actor no solo ha destacado por interpretar de gran manera al cantante, su gran atractivo físico le ha significado sumar miles de seguidoras en todo el mundo. El joven de 27 años tiene más de 2.300.000 de seguidores en Instagram, desde donde comparte registros de su trabajo y distintos episodios de su vida. El actor que da vida a Luis Miguel saludó a su hermana por su cumpleaños número 21, demostrando la bella relación que tienen y lo cercanos que son. ¡Feliz cumpleaños bebé! ¡Te quiero mucho! ¡No podría estar más orgulloso de todo lo que estás haciendo! Soy el hermano mayor más afortunado del mundo, esta postal enterneció a sus fanáticas, sumando más de 200.000, me gusta, y cientos de comentarios. ¡Seguir leyendo!